Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos al primer Road to 60 bajas Vamos a intentar, pues ya sabéis, en un baja confirmada va a ser un poco complicado Pero vamos a intentarlo, vale, porque nos hemos hecho una partida de foso Estoy jugando con mi hermano y vamos a intentar hacer, eso, pues lo dicho Un Road to 60 bajas, no va a ser fácil, evidentemente no va a ser fácil Pero bueno, esto mola mucho más cuando no es fácil Vale, perfecto, tenemos uno aquí, vale, ya sabéis que tengo la Val Obsidian Es decir, que llega un momento en el que dices, en tu vida tengo Maldita sea, tengo la maldita Val Obsidian Así que con la Val Obsidian, evidentemente, pues todo esto va a ser un poquito más sencillo ¿Por qué? Porque con una Val 27, normal, esto iba a ser una puta mierda Este está durmiendo aquí, vale, perfecto Se me ha quedado durmiendo ahí el tío, no sé si estaba tirando una racha No sé qué cojones, una racha no puede ser porque estamos al principio de la partida Ahí tenemos gente, no me huele, se ha salvado la vida de mi hermano, Everywhere Que estaba ahí padeciéndolo, pero vamos a intentar, pues ya sabéis, el reto Vamos a buscar el reto, este tío Me cago en la leche el tío Que se ha pillado la mierda, la maldita mierda esta Me cago en, me cago en, me cago en, me cago en Se ha pillado la maldita mierda esta de tener un poquito más de salud Vale, este que pille A ver, DJT, si quieres llegar a 60 bajas Tienes que espabilar Espabila el ano ya, pero corriendo, vale Tenemos, bueno, vamos a coger esto Siempre va bien coger una chapita, aunque sea un baja confirmada Y aunque sea el reto maldita sea, tío Aunque sea un reto de conseguir las 60 bajas Siempre es importante coger estas chapitas Porque, bueno, también te ayudan un poquito a lo que vienen siendo las rachas De rachas ya veis que tengo dos rachas que matan Es decir, un Warver Y tengo, vale, vale Vale, dos Madre mía, ojito que se lo ha llevado Uuuuh, madre Vamos a pillar Lo estaba viendo, niños Lo estaba viendo, pero bueno Vamos a intentar aquí hacer el on fire, vale Este se lo lleva, perfecto Tenemos uno detrás, vamos a intentar cubrirnos por aquí a la derecha A la izquierda, perdona La dislexia, la maldita dislexia, tío Que no, que no sois disléxico, pero bueno A veces casi que lo parece Un respeto a todos los que sois disléxicos Si es que hay alguno viendo el canal No, no, no es nada Es una enfermedad, punto Pelota Vale, así que Eh, vamos a Madre Que vienen a por mí, tío Que vienen, ojito Detrás Aquí hay uno Vamos a intentar que el de detrás no me reviente el culo Vale Le damos la vuelta Míralo Míralo Acampado, perfecto Tenemos otro más, vale Por aquí tiene que venir gente Sí, 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 sí Vale Perfecto, lo tengo Perfecto Vale ¿Dónde están? No, tío Le hemos cambiado el respawn Están a tomar por culo Maldita sea, tío La verdad es que Bueno, voy a intentar A partir de ahora Esta va a ser el primero Y es un baja confirmada Porque es el primero Pero no os preocupéis Que a partir de ahora El intento de Road to 60 bajas Obviamente No va a ser En un baja confirmada Va a ser en un En un dominio, ¿no? Así que bueno Lo dicho Va el 27 Obsidian En mano Que siento volando Tenemos drone de ataque Y llevamos unas cuantas bajas ya Pero bueno Quedan 5 minutos todavía Todavía podemos hacer cosas épicas aquí Porque de momento Vale El Road to 60 Está llegando al Road to 20 Sin un caso Vale Vale Tenemos gente ahí en medio Vamos a darles la vuelta por aquí Recargamos el arma No vienen por detrás Cogemos chapa Tenemos gente Vale, 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 vale Perfecto Madre mía Si es que esto mata Que lo flipas, tío Vale Tenemos uno en medio, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldita sea Se lo ha cargado un compañero Maldita sea No sé hablar, tío Vale Tenemos otro aquí Perfecto Cogemos chapita Vale Otro aquí Perfecto Cogemos chapita Cogemos chapita Y cogemos más chapita Perfecto Madre mía Ojito El drone Vale Que de reconocimiento Maldita sea, tío Pensaba que era de ataque Me he cagado Y estos al final Me han reventado el pudo 48, 37 7 de momento Vale, tenemos uno detrás Con el Es que, tío Estos trajes, tío Estos se ven mucho El de Este es el La mierda esta De, yo que sé Nuclear o polla ¿Cómo se llamaba este exo? Ni puta idea Vale Perfecto Vamos a por el siguiente Maldita sea Vale, los tenemos Los tenemos Los tenemos acorralados Están aquí Detrás 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 Vale Vale Perfecto Lo tengo Mata reyes El mata reyes Que me han llamado Bocajarros También Vale, lo tengo ahí Lo tengo ahí Oh, perfecto Vale, tenemos más gente aquí Míralo Míralo Perfecto Madre mía Si es que esto mata, tío Que no os imagináis Maldita sea Dejopate ¿Qué haces que no tenías La obsidian antes? Pues no lo sé, tío No lo sé, no lo sé Ya os dije Si hace falta pagar 50 pagos Por la maldita obsidian Los pago Vale Los pago Y no, no había manera Es que ni por 50 pagos Pero al final me ha tocado gratis Evidentemente, ya lo sabéis Y encima Lo que no os dije en el otro vídeo Es que me tocó Un maldito suministro normal Tío ¿Cómo puede ser que me haya tocado Un suministro normal? Yo había abriendo suministros avanzados Como un hijo de puta Y me tocan un maldito suministro normal Maldita sea, tío Que cabrones que son Esta gente de Call of Duty De Activision Y de Ledhammer, tío Que cabrones que son Y me tocan un maldito suministro normal Justo En el momento En el que estoy a punto Básicamente Casi ¿Vale? De subir de prestigio Y con ese prestigio Que voy a subir La teoría es que me van a dar Ya la obsidian Vale Tenemos el Vale Madre mía Tenemos el dron de ataque Nos hemos cargado Tío, este aquí volando Madre mía No sé cuántas bajas llevo Maldita sea Cuidadito Vale Vale Madre mía, tío Pero si es que has visto, tío Es que volando Lo que quieras Despiadado Toma A todo meter Vale Vamos a intentar Hacer un poquito más de despiadado Vamos a intentar darle escaña Dejamos ahí el dron Perfecto Hacemos un poquito De lo que viene siendo Subirnos por aquí No morir Madre mía, niño Madre mía, niño Que quedan todavía 3 minutos Esto se va a acabar Antes de los 3 minutos Vale ¿Dónde está? Riesgo biológico Ahora me ha salido el tío El nombre del maldito Camuflaje de los cojones De riesgo Oh, biológico Biológico te voy a dar yo el pene Toma Imbécil Warbear Perfecto El Warbear Nos va a ayudar un poquito En las rachitas Vale Vale, vale, vale Estoy jodido Estoy jodido Vale, vale Encima el tío Que lleva la cruz roja Este El maldito mamón Este Oh, que rabia de gente, tío La maldita cruz de los cojones Que lo que hace es que tenga más vidas, tío Más vidas Más vidas Más Ah, vale Perfecto Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me miren por la izquierda Vale Perfecto Otro aquí Se me tumba el gilipollas Perfecto Lo tengo Madre mía, niño Estamos que lo petamos hoy, ¿vale? Sanguinario Porque él Está haciendo mucho Está haciendo mucho Está haciendo mucho la racha La racha está haciendo muchísimo Muchísimo Pero ni os imagináis Cuanto está haciendo la racha Me está reventando aquí 82, 64 Este se lo lleva Perfecto Vale Triple baja Con el ave de presa, tío El warver El maldito warver Está haciendo estragos, tío Vale Doble baja De nuevo Mierda, tío Mierda, mierda 39 Ha despiadado de nuevo, tío Madre mía El warver se está hinchando Se está hinchando La verdad es que Este road to 60 Si conseguimos sacarnos estas rachas En las partidas Pues la verdad es que Muchísimo más sencillo Vale Tenemos uno ahí Perfecto Muere Uh, le está dando al dron, tío Creo que nos hemos cargado el último Vamos a ver si lo conseguimos A la repetición Es posible que sí Es posible que no Vamos a verlo No, ha sido mi hermano Ha sido el mamón de mi hermano, tío Con la insanity Maldito mamón Bueno, tus huevos ahí, niño Si os ha gustado el vídeo Me gusta comentarios Aquí abajo Nos vemos en el próximo Road to 60 bajas Un saludete Y chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao